Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que está a punto de pasar, qué es lo que está a punto de suceder. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, gracias. Y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Si quieres, echaré un vistazo a la lectura del signo de acuario, ya que muchas veces viene a aportarte noticias y cosas que a lo mejor no aparecen ni en la misma lectura del signo de Leo, ya que es tu otra cara en la rueda por algo está ahí. Siempre va a ser el signo de acuario, la gente que dice que a un acuario es la otra cara de Leo, siempre va a ser acuario. Vamos allá, empezamos. Leo, la carta de esfuerzo y trabajo. Y protagonista, mira tú qué bien, wow, esto está muy bien. Empezamos, signo de Leo. En primer lugar estamos hablando de una carta que habla de cierta rutina, ¿vale? De cierta rutina que tú estás llevando a cabo, que tú estás viviendo, porque es una actividad como de maquinaria, ¿no? Lo que hago hoy, lo hago mañana y tal. También es un consejo para que rompas un poquito esa rutina y para que disfrutes un poquito de tu día a día y de tus cosechas, de tu bienestar, de las cosas que has logrado hasta ahora, porque una pausa muchas veces ayuda muchísimo a darnos cuenta de cosas, a ver las cosas desde otro punto, ¿vale? Pero bueno, dejando esto aparte como que se te está viendo muy aplicado queriendo arreglar una situación. No tiene por qué ser una situación rota ni una situación mala, sino porque sencillamente, pues, oye, yo qué sé, asuntos y tareas, ¿vale? Ahora, esto es la carta, la energía de un hombre, sí o sí es un hombre, ¿vale? Esto no es la figura de rey o reina, que es una energía y ya está, sino es la figura de un hombre. Si tú eres un hombre, esta es tu energía, ¿vale? Que se te ve con mucha confianza, con mucha seguridad, con muchas ganas de arreglarte, ya sea porque algo está saliendo bien o ya sea sencillamente, pues, mira, oye, que te levantas con esos ánimos, sino porque también está la energía de un hombre, ahora ya seas hombre o mujer, de alguien que hay. A tu alrededor y, bueno, a lo mejor te está ayudando, está atenta a la persona, está a tu esfuerzo, a tu trabajo y puede que tú aquí ni te des cuenta, pero que lo está haciendo desde una buena energía, porque lo que viene después es la carta de la gran fortuna, que se dice muy rápido, ¿eh? Pero es la carta de la buena cosecha y esto no es una carta que te garantiza que vas a estar viviendo en esta buena cosecha, vamos a decir, para el resto de tu vida, pero sí, te está diciendo que ojalá que sí, pero al menos lo que te dice es que durante un largo tiempo no vas a vivir preocupado por algo, ¿vale? Ya sea algo económico, ya sea algo de papeleo, ya sea algo laboral, ya sea lo que sea, tú no vas a volver a pensar en cierta cosa que te inquietaba o que requería de ti, tanto matarme a trabajar quizá por un largo tiempo y esperemos que sea para el resto de tu vida. Leo, vamos a seguir. Las cartas que quedaron aquí. Ay, 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 las cartas que quedaron. La carta de estar también para muchos, esto es estar un poquito reflexionando o pensando, visualizando, queriendo que algo suceda, ¿vale? Queriendo que algo suceda, pero que al mismo tiempo yo por lo que estoy viendo aquí, tú tienes mucho espectador en tu vida, tú tienes a mucho espectador, ya sea la familia, por lo que está hablando aquí es la familia, porque como que quiera a lo mejor llegar a festejar, a celebrar algo contigo, sencillamente que se quiera apuntar también el mérito, que es tuyo al fin y al cabo, porque fíjate, pero como que se quiera apuntar cierto tantito, ¿vale? En fin, vamos a ver ahora este tarot que más nos está hablando de esta situación, que más nos está comunicando. Y ya te digo, Leo, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos allá. Vamos a ver. Empezamos por la carta del Rey de Copas. Nueve de Oros. Toma ya. El Nueve de Espadas. Y la carta de la muerte. La muerte que representa el signo de Escorpio. Leo, empezamos por la carta del Rey de Copas, que probablemente es una persona de elemento agua, que viene a ser Cáncer, Piscis, Escorpio o no, que podría ser una persona como signo lunar, Venus o lo que sea, o no, porque esto es una energía y ya está. Y tenemos aquí las energías de una persona que muchas veces está llevándolo todo desde lo emocional, o que sencillamente que te está invitando a que veas cierta situación o cierta relación desde el punto más emocional y no lógico o terrenal, ¿vale? Que no tiene nada de malo ni bueno, sencillamente, pues oye, es su energía y ya está. El Rey de Copas muchas veces nos habla de un abogado, nos habla de la energía de una persona que defiende, por ejemplo, a los animales, que defiende, pues, a derechos humanos y este tipo de cosas. Por lo tanto, es una persona que, en el caso de que esté en tu vida, que está hablando de manera doble de un hombre, es un hombre que te guarda cierto cariño bastante especial, honesto y sincero, ¿vale? Lo que pasa es que es una persona bastante soñadora y este soñar no siempre tiene que ser de manera buena, no siempre está, hay que vamos a flipar en colores. Muchas veces, como es una energía emocional, muchas veces se convierte en algo dramático cuando no está yendo bien la cosa, ¿vale? Así que, bueno, con la carta de nueve de oros es como que estás hablando con una persona cerca de cierto dinero, de situaciones laborales, de ciertas cosechas o estás llegando, pues, a tocar algo que te va a llevar a eso, ya sea, pues, un curso o lo que sea, pero sí que se está viendo una cosecha bastante buena y un dinerito bastante bueno y una seguridad así terrenal, ¿vale? Por lo tanto, puede que estés recibiendo una cantidad de dinero a lo mejor que habías dejado, no sé, que no te devolvían o lo que sea, pero que aquí se está viendo sí o sí y es que, a ver, esto no es una energía de soñar, esto no es una energía de que vamos a visualizar esto, es una energía terrenal que está de manera doble aquí porque es la gran así de fortuna y tal, pero que la energía de nueve de oros habla de una seguridad muy buena y que os aplique y que dure y que cunda y que abunde. La carta de nueve de espadas, ahora sí, ya sea por tu horario, ya sea por tu estilo de vida, ya sea por lo que sea, esto es una energía de mucho pensar, esto es una energía del R que R de mucho pensar y pensar y pensar y la mente ya te la empieza a jugar. Vuelvo a decir, no tiene por qué ser una energía de ansiedad sí o sí, puede que sea sencillamente por tu estilo de vida, que eres una persona nocturna quizá y no duermes bien, no duermes bien y bueno, con la carta de Scorpio, Scorpio no va a ser la casa ocho, la casa de las regeneraciones, puede que estés hablando de cierta herencia con una persona de energía sexual también, pero para mí la casa ocho es mi manera de arreglar cierto conflicto o problema, ¿vale? Y como ha quedado al final de esta línea, pues claramente aquí hay muchas cosas que van a desaparecer, mucho problema y mucha cosa que va a desaparecer, pero claro, hay que saber cómo arreglarla para que no vuelva a tu vida, ¿vale? Es como sencillamente, pues ahora vamos a hacer las cosas bien, si hasta ahora, pues a lo mejor he ido aparcando cosas, he ido diciendo que no pasa nada o que he ido diciendo, pues mira que voy a hacerlo así que no pasa nada, no, ahora te está diciendo que hay que hacer las cosas muy bien. Claramente aquí hay situaciones que inquietan, aquí hay situaciones súper intensas que tú estás viviendo, pero que tienen una solución aquí por lo que veo. El cinco de oros y la carta de las de copas, pues claramente está hablando de que probablemente una gran cantidad de dinero de este que tú estás recibiendo, ya sea como paga, ya sea como lo que sea, se está yendo en algunos asuntos a lo mejor que tienes que zanjar o en este tipo de arreglar, porque todo lo que se va económicamente hablando con la energía de la muerte no vuelve, no vuelve. ¿Qué significa esto? Signo de Leo. Significa, pues a lo mejor que vas a pagar algo que tenías acumulado, vas a pagar algo y no vas a tener nada a cambio. ¿Qué significa? Bueno, sí que vas a tener esa paz y ese bienestar, pero Leo, muchas veces tú vas a pagar una gran cantidad de dinero pero que obtienes algo a cambio, un sofá, una tele, un ordenador o lo que sea, pero que aquí no estás obteniendo aparte de cierta paz, vamos a decirlo así, pero con el as de copas y el dos de copas y la carta del rey de oros. Esto está muy bien, esto está muy bien. La carta del as de copas, pues nos está hablando de esa felicidad, de esta alegría, de esta paz, de esta armonía que siente una persona. Vale, fíjate que aquí cuando había un nueve de oros, aquí hay una energía de inquietud, de insomnio, del RQR, pero aquí con un cinco de oros es como un cinco de oros que no es una energía de pobreza ni necesidad, para nada, pero que, oh, qué bien he quedado. Ya sea, pues es una cantidad de dinero que tú vas a meter en casa, llegar a arreglar tu vida en general, como he dicho, liquidar algo y al final, pues sí que te vas a quedar bien a gusto aquí. Cuidado con el aparato reproductor en el caso de que no estés bien, ves al médico. Disculpa, yo veo que para algunos de vosotros en el caso de que quieras aquí tomarte algunos así de suplementos y tal, puede que estés visitando algún sitio natural como un herbolario o al médico, por ejemplo, que te recomienda algo que es algo que te va a sentar muy, muy, muy bien. Insomnio, desajuste alimenticio. Cuídate, Leo. Vamos a sacarte una cartita de este oráculo para el cierre de esta lectura. Para Leo, Sol, Luna, Ascendiente y Benus. Bueno. Ay, santo Dios. Aquí tenemos las cartas de las víboras, ¿vale? Las víboras. Culebrillas. Aquí tenemos las energías de chismorreo, energías de mucho bla, 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 energías de que puede que te esté picando la espalda en estos días, porque hay alguien que está hablando a tus espaldas claramente de manera bastante negativa y esta energía que se te manda. Cuando alguien te dice las cosas a la cara, pues no es lo mismo. Esto es la energía de alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo, pero que lo hace a posta. Energía de una persona cobarde, que no da la cara, sino pues que le gusta cuchichear, le gusta hablar. No es una energía de, por ejemplo, tu madre que está hablando con la vecina. Hay que mi hijo tal, hay que mi hija tal. No, eso es otra cosa. Ahí te pueden pitar los oídos, por ejemplo, pero esto es la energía de una persona que habla de ti muy mal. ¿Por qué? Mira, porque es venenosa, porque la persona es rara, es tóxica. Y en este caso yo te recomiendo que te hagas un abrecaminos, que subí a Facebook hace mucho tiempo todo lo que se necesita, que te hagas una limpieza como si es con sal, una ducha de sal, ¿vale? Que te metas en la ducha, que te duches normal y antes de salir con el cuerpo húmedo, con un puñado de sal gorda, si hay y si no, pues la fina de mesa de toda la vida, te empieces a dar bien en todo el cuerpo y que insistas en los pliegues, ¿vale? Aquí codos, rodillas, axilas, que insistas en hacerte mucho daño, que estés ahí pues insistiendo que te enjuagues y ya está, que te salvas. Vas a sentir una ligereza, ¡uh! Como que te has quitado muchas cosas de encima, ¿vale? Para quitarte estas energías no hace falta, bueno, si quieres, háztela, pero que no hace falta en este caso una limpieza súper fuerte, porque al fin y al cabo son chismorreos, son gente de bajo nivel, vamos a decirlo así energéticamente hablando, porque si estuviera a tu nivel diría las cosas a la cara, pero ¿cómo no? Esto es como irle a ladrar a una estatua. No hace nada, pero molesta, molesta y mucho. Así que bueno, signo de Leo, yo por lo que estoy viendo vas a estar recibiendo mucha riqueza y mucha cosecha, pero claro, hay que saber lidiar con eso, hay que saber lidiar con aquello, hay que saber lidiar con todo lo que viene con esa riqueza y con ese bienestar, como gente que se quiere acercar a ti nada más por eso, que tengamos ese carácter y esa cosa de decir, no, las lenguas, vale, las lenguas o lo que hay, pero bueno, Leo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.